Colorina, con tu canto de golondrina, y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu manto de amor, llevas mi alma prendida, colorina. Nuestro amor no tendrá final, porque ha echado su raíz más allá del bien y el mal, porque es puro como el agua de manantía. ¡Colorina! ¡Colorina! Nada gana con eso. Déjeme usted también, no quiero a nadie. Tiene razón, mucha razón. Pero ahora discutamos el problema. Yo no quiero discutir nada. Déjeme sola. No, eso no. ¿Y usted de qué vino, eh? Hija, tengo buen olfato y seguí a Gustavo, Adolfo. Sí, pero usted pensó que nos iba a encontrar besándonos. No, no me diga que no. ¿Y eso por qué? Porque soy muy desdichada, don Guillermo. ¿Por qué piensa así? Que solo una mujer sin corazón es capaz de hacer lo que voy a hacer yo. Está equivocada. Lo que está haciendo es comprarle un futuro a su hija. No, no, no. Lo vendo porque me darán dinero. Perfecto. Ese es su punto de vista y ya lo discutiremos. ¿Por qué dice odiar a mi hijo? ¿Por qué se engaña? Puedo... Puedo confiar en usted. Sí, sí, mujer, sí. A mi edad, lo mejor que hacemos es inspirar confianza. Creo que se lo dije una vez, ¿no? Soy su amigo. Pues, pues lo odio porque no tengo derecho a él, porque es casado, porque ella lo ama, porque está enferma. Y yo le prometí que... Que no la traicionaría otra vez. Y de la única manera que esto se cumple es evitando verlo. Además, no sé, quiero ser una mujer digna, ya que no podré ser una buena madre. Y eso la hace despreciable. Sí. Siento... Siento asco de mí. Soy una del montón. Pero para tener a mi hijo quiero hacerlo como una señora. Pero ellos no entienden, ni Gustavo Adolfo ni Iván. Y no sé si usted... Todos me miran como un objeto y no quiero serlo, no quiero, no quiero. Bueno, lloré. Un poco, lloré. Nunca lloré en los hombros de mi padre ni en los brazos de mi madre. Vaya padre que me tocaron. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias. ¿Nunca tuvo una mujer frívola llorándole encima? No. No, Julio, no. Y creo que para los dos es una buena experiencia. Yo espero con amor a su hijo. Me hará el abuelo más dichoso del mundo. Pero no quiero que vuelva nunca más a repetir que es una pobre o miserable mujer. Simplemente una mujer sin fortuna. Pero valiosa. Y yo lo estimo. Gracias. Y váyase porque si no, se le va a poner celosa a su mujer. Sería algo divertido. Jamás tuvo celos en su vida. ¿Que no la engañó nunca? Bueno, nos estamos saliendo del tema. Te prometo que todos, todos, desde este instante, la respetarán a usted. Será usted una verdadera señora. Es muy bonito lo que dice, pero jamás llegaría a eso. Me piensan dar dinero por mi hijo. Y la gente no me perdonará jamás. Corrina, recuerde esto. Si fuera usted inmoral, miserable, porque da a su hijo, el que lo compra o los que lo compran, estarían a su misma altura. Bueno, ustedes son decentes. Esa es la etiqueta que nos salva. Pero ante Dios usted y nosotros somos igualmente sucios y miserables. No, no, don Guillermo, no. No somos iguales. Quizás no. Quizás seamos peores. Porque nosotros sabemos lo que hacemos. Y usted... Nadie volverá a molestarla. Señora. Don Guillermo, repita, es último, por favor. Y que Dios nos perdone a todos. Buenas tardes, señora. Bien, hijo. Ya lo sabes. Tu madre... Es una... Señora. Corrina. ¡Rita! Ay... Sí. Esto me pasa por tonto. Yo debí renovarlo. ¿Quieres que me siente o me vas a correr? Siéntate. Uy, así cualquiera entiende. Bien, ¿qué pasa? Los cafés. Este para usted sin azúcar. Este para ti, ¿verdad? Este para ti, venga. A lo tuyo, tú. Oye, Matías. Lo que la colorina hizo es asunto de ella. No para que todos se llenen la boca con eso. La vieja no me dio ni un centavo. Me echaron de la casa. Yo no... Yo no me voy a quedar así. Ah, ¿qué fue lo que pasó? Este contrato. Maldita sea. Pero yo de alguna manera me voy a vengar. ¿De colorina? ¿Qué te hizo ella? Es una buena mujer. Debemos ayudarla. Yo no me voy a quedar así. No. Te vas a quedar peor. Oye. Peor. Oye, Rita. Llama a la policía, tú. ¿Por qué? ¿Por qué, Rita? ¿Por qué? Porque colorina es mi amiga. Y no vas a destruirla porque no quiere pagarte un dinero que ni ganaste ni te mereces. Esquítate conmigo. Pero me pones un dedo encima y no trabajaré por accidente de trabajo. Y me vas a pagar hasta el último centavo. Anda, di algo. Pero colorina se fue. Y la vas a dejar tranquila. ¿Sabes cómo merecían en mi colonia? ¿Eh? Mira, no me interesa. Pues si le haces daño, lo vas a saber. Ya, Rita, ya. Anda, di algo. Después de todo, no soy más que una pobre mujer débil, desamparada. Anda, di algo tú. Ya, Rita, ya. Estoy para los juegos. ¡Burgos! Insisto, señora Ana María, no puede hacerse un contrato como usted lo quiere porque no se trata de una compraventa. Burgos, llevamos una hora discutiéndolo. Creo que he sido bien clara con usted. Llámele como quiera. Contrato, tutela, adopción, como le dé la gana. Pero necesito tener un documento firmado por esa mujer. Debo cubrirme por si se le ocurra engañarme. Qué difícil sería que lograran engañarla a usted, señora Ana María. Puede ocurrir. Lo hará. Realmente no lo sé. Tendré que estudiarlo. Valor jurídico tendría que ser una, no sé, una promesa de dar al hijo por nacer en adopción. De renunciar de antemano a la patria potestad. No sé. No importa. Servirá para asustarla. Señora Ana María, mi trabajo no consiste en asustar a la gente. Si no lo hace, se quedará sin trabajo. Ha servido durante años a la familia. Redácteme ese escrito y haga que ella lo firme. Eso es todo. Usted tiene las condiciones anotadas. Lo quiero para mañana. Buenas tardes. Mañana vendré con el documento. O con mi renuncia. Usted no es tonto. Sabe que yo pago bien. Y póngale las condiciones del infierno. ¿A la madre de su nieto? Sí. Es una mujer corriente. La odio con toda mi alma. La odia. Y le dará una fortuna. ¿Por qué no? Buenas tardes, Burgos. Y no cometa errores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.